Usted puede andar caminando por ahí con la presión alta y de repente derruta con un derrame cerebral. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando hay un sangrado en el cerebro o cuando el flujo sanguíneo del cerebro está bloqueado. La hipertensión arterial no controlada es el principal factor de riesgo, explica el jefe de cardiología del hospital Francisco Moscoso Pueyo. Cuando sobreviene el evento vascular cerebral puede ser agudo, puede ser hemorrágico y de una magnitud que puede causar la muerte del paciente. Pero también el consumo de alcohol, la diabetes, el sobrepeso, los malos hábitos alimenticios, la inactividad o abusar de los ejercicios físicos predisponen a un derrame cerebral, un infarto al miocardio o ataque al corazón. Los grupos más vulnerables para derrame cerebral e infarto son los pacientes con mayor número de factores de riesgo, presión alta, cigarrillos, fumadores. Los neurólogos sostienen que el tabaco, las drogas y los medicamentos para la difusión eréctil inciden en el incremento de afecciones cerebrovasculares entre adultos y jóvenes. En los sujetos jóvenes, ellos tienen tendencia a tener mayor número de eventos embólicos. Esos son como coágulos que parten del torrente sanguíneo que vienen del corazón o de otra arteria contigua. Según las estadísticas, el 33% de los adultos dominicanos fallece por una afección cardiovascular o un derrame cerebral. Los cardiólogos y neurólogos piden a la población estar atenta ante los síntomas de un eminente accidente cerebrovascular. Debilidad o entumecimiento repentino de la cara, el brazo o la pierna de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, respirar y caminar, mareos, confusión visual y dolores de cabeza fuerte son los principales síntomas para estar atentos a un derrame cerebral. Para Noticentro Martina Espinal.